Manten ayuda señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Llegan los econochairos Este... Miércoles especial Puño, puño Puño, puño Y entra Entra al estudio Puño es como Así de suerte Miren a quién tenemos En el estudio Estamos en Facebook Live Señores, ¿cómo están? Sabemos que no es lunes de econochairos Es miércoles, pero sí Está con nosotros el amigo de México El doctor El doctor Oye, no, a ver, recordemos una cosa Por teléfono eran bastante más serios No, no, es que todos no estamos al aire A ver, doctor, sí, discúlpenos Doctor, no, recordemos una cosa José Antonio Mil es Padrino de la una El primer programa que tuvimos de econochairos El 7 de noviembre de 2016 Ajá Y volvimos a hablar un año después Y volvimos a hablar un año después Precisamente en el año Y quedamos a hablar el siguiente año también Y el siguiente año también Ahí está Ahí está También quedamos en otra cosa Que el 2 de diciembre Nos íbamos a echar una comida También quiero recordar Quiero recordar el compromiso El 2 de diciembre Si no es que anda muy ocupado Sí, sí O sea Si no es que anda muy ocupado Si está ocupado A ver, a ver A ver No se haga Voy a estar muy ocupado No, no, no hay duda No hay duda Ocupado en donde esté No sabía yo El monstruo que estaba creando El 6 de 7 de noviembre Exactamente La irresponsabilidad Bárbara Vamos, ya vamos A ver el conteo ¿Se ponen los audífonos? Para que nos conten el conteo Listo Para la generación de hombres y mujeres Más informada en la historia de la humanidad La una En Grupo Fórmula Econo Chairos Ricky Moreno Y Antonio Atolini Dos polos opuestos Que intentan explicarnos Qué pasa en el país Y seguro Nos dejan con más dudas Muy buenas tardes Ciudad de México Este es Antonio Atolini Y no, no se equivocó En efecto Este es Miércoles de Cono Chairos En la una Su programa favorito nacional E internacional En esta Su barra de predilección Mi nombre es Antonio Atolini Como Atole Pero con doble T Ya lo sabe Y tengo sí En efecto Te oyes muy contento Estoy muy contento Estás muy contento Señores, ¿cómo están? Les saluda Ricky Moreno Así es Estamos aquí porque tenemos Pues un invitado especial Más que especial Más que especial Es el amigo de México Es el precandidato Por el Partido Revolucionario Institucional José Antonio Mid Padrino de la una Por eso me voy a traer A decirle en público Pepe Mid Pepe Mid, bienvenido ¿Cómo estás? Es bueno que se toman Esa libertad En este espacio En este espacio tan formal Tan serio Tan serio Tan disciplina Claro Sí, claro Este Oiga De tanto rigor Sobre todo No, no De rigor Pero Aquí no hemos nunca levantado Falsos Ni mentiras Ni nada Eso se los levantan solos Se los levantan solos Nosotros no mal los Tancamos Oiga Yo voy a empezar Con la primera pregunta Tengo que empezar Con esta pregunta Porque soy de Chihuahua Soy de Chihuahua Y lo tengo que preguntar Ayer usted dijo Que Javier Corral A ver, no te disculpes No, no De Chihuahua Hay mucha gente Que es de Chihuahua Y hay gente buena No, me encanta ser Chihuahua Ayer Javier Corral El estado grande Grande como su gente Oiga Este, ayer Javier Corral Dijo que Este Sacó una conferencia de prensa Lo que usted dijo que Que era el primer gobernador Que mentía No, a ver Te voy a decir Te voy a decir Para que no levantemos falso Eso, ahí está Conste Ahí está la pregunta Desde 1978 Y aquí en el programa Los Econocharios Queda claro Se establece El código de coordinación fiscal ¿Qué quiere decir eso? A ver Nos pusimos de acuerdo Porque traíamos En materia impositiva Es un problema En donde todo el mundo Cobraba lo que quería Impuestos de todo tipo Dijimos No vamos a hacerle así Vamos a ver Vamos a tener solamente Un sistema federal de impuestos Sobre la renta Y el IVA Y vamos a participarle A los estados Y les vamos a dar Un porcentaje De lo que recaudemos Y luego dijimos Poco más adelante En el tiempo Además de las participaciones Vamos a darles aportaciones ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? La participación Somos socios En la recaudación Lo pueden usar Para lo que quieran Aportación Tiene un destino Específico Se los damos Para pagar sueldos Para pagar salarios ¿Y es discrecional? No La aportación Tiene destino específico La participación Es de libre disposición Ok Con la participación Como renunciaron A sus participaciones O a su capacidad De cobrar impuestos Puede hacer lo que quiera Ok Aportación Lo tienen que usar Para lo que se los mandamos Ok Desde entonces Se crea Un comité De coordinación fiscal En donde están los secretarios De finanzas De todos los estados Que trimestre a trimestre Revisan que le entreguemos Al estado Todo lo que le corresponde De participaciones Y de aportaciones Y desde 1979 A la fecha Nunca ha habido Un solo incumplimiento De la Secretaría de Hacienda En entregar Escrupulosamente Por peso Y centavo Todo lo que toca Al estado Quien diga que no Aunque sea de Chihuahua Aunque sea de Chihuahua Pero José Antonio José Antonio no Pero el problema es La declaración del enmarcado Que fue la nota general Es que hoy amanecimos Con ese encabezado Con ese encabezado La cita específica Es el primer gobernador Que miente En materia De decir Que no se le entregó El dinero completo Y le podrías poner Predicado A la misma declaración Que sigue De ser un gobernador Que tortura Bueno Eso dice Fíjate Eso es bien interesante Al mismo tiempo Si el periódico dice Que yo dije Que era el primer gobernador Que mentía Era cierto Pero si el periódico dice Que el gobernador Torturó Eso entonces Quien sabe si sea cierto No sé pero lo es Yo cito al periódico Ok El periódico dice que sí Muy bien Y sobre eso tendrá Él que rendir cuentas Pero lo que no hay duda No hay duda No hay duda Es que recibió el dinero Ok Completido puntual Como todos los estados Desde 1979 Órale va Entonces Lo tengo que traer Por lo de Chihuahua Disculpado De lo de Chihuahua Eso Oiga A ver Yo tengo otra pregunta ¿De Chihuahua? No Yo soy de Torreón Ciudad que vence De el ciudad de Cierro Maravilloso Entonces no no Pero la pregunta es Oye a ver El origen de la familia En parte Pasa por Torreón El fundador de Piedras Negras Que fue constituyente Es un myth Ah Mira No más Sacando el pedigrí Sacando el pedigrí A ver a Tolini ¿Qué le aportas esa? Yo tengo A ver La pregunta es Yo soy parte de una generación De la crisis Yo tengo 27 años Y lo que he vivido A lo largo de estos años Es un país que permanentemente Cae en una crisis Ya sea política Económica Y no entiendo ¿Cuándo podré llegar a ver Esta propuesta que haces? 27 años quiero decir Que naciste ¿Cuánto? En los años 90 No compañero Tú no eres generación De la crisis ¿Cómo no? Crisis La que vivieron tus papás No, no, no Crisis la de 82 No, no, no No, bueno Pero no, no No, espérame Es que yo sabía Que me iban a contestar Si la tenían preparada A ver Ahí lo que no se vale Pues también la crisis De que no llegó el ricochet Esa navidad del 94 ¿Cuál es el ricochet? El juguetito del santa No, esos los deben De haber dado en Chihuahua No, no, no Porque esos acá no los vimos Crisis la de mis padres Creo que el modelo económico Lo resolvió Sí Mi crisis La de los salarios bajos La de la El decrecimiento Del PIB en 2008 A ver Soy parte de una generación Que hizo lo que tenía que hacer Estudió Aprendió idiomas Participó en el sistema Ahí está trabajando Y últimamente vemos que Los sueños que se le prometieron A mis padres Poderte en una casa propia Una familia Patrimonio Retiro Pensión Mi generación Y eso es por lo que estoy hablando No sé las anteriores Pero mi generación Sí vive la situación de la crisis Y tu propuesta principal Es llevar a México Al primer mundo ¿Cuándo y cómo Podré yo ver Como parte de esta generación Que realmente lleguemos Al primer mundo O potencia Déjame hacer primero un recorrido Porque yo creo que vale la pena Pensar Cómo era el país En el que tú naciste Hace 27 años Y cómo es hoy Y no me sé las estadísticas De hace 27 puntualmente Pero sí me sé las de hace 20 Ok Ah bueno Esas más o menos Le doy 100 años Ander No Las podemos contestar Porque no ha cambiado En México Uno de cinco Una de cada cinco viviendas En 1994 Tenía piso de tierra Cuatro de cada diez viviendas No estaban conectadas al drenaje No tenían baño Una de cada siete No tenían electricidad El 30% de Chiapas No estaba electrificada Entonces yo creo que Justicia Habría que reconocer Que en estos 27 años Hemos venido superando Algunos de esos retos Nos quedan otros Bien importantes E igualmente relevantes Y dolorosos Incompatibles con el México Que podemos ser Y acá Poco con los Econochairos Y con las diferencias de ambos Yo creo que hay un tema En el que sí estaríamos de acuerdo Que es que para hacer ese recorrido Necesitamos estado de derecho Al final si uno quisiera encontrar Un común denominador Entre la pobreza La inseguridad Y la corrupción Ese común denominador Estado de derecho Que quiere decir diferentes cosas Para cada uno de los tres temas Y en México Hemos sido capaces De construir soluciones Y de construir espacios De los que nos sentimos orgullosos Y política pública De las que nos sentimos orgullosos Y no habría ninguna razón Para pensar Que no podemos hacer Ese mismo ejercicio En cada uno de los tres retos Que hoy más nos duelen La inseguridad La corrupción Y la protección De la economía familiar Y de la inseguridad La corrupción Y la pobreza Como un denominador Es resolver el estado de derecho ¿Cómo resolverlo? ¿Y cómo volverlo? Un estado de derecho Para todos y para todas En este país Cuando tuvimos Y lo has hablado Y te has posicionado sobre eso Gobernadores como Borges Gobernadores como Duarte Gobernadores como Medina Hay lotes del país Todos los cuales Todos los cuales Están enfrentando un proceso Correcto Pero hubo islotes Eso falló Yo quiero platicar Nada más Quiero complementar eso Y sigue fallando Y por eso Porque yo Deja nomás Abundar un poco En la parte del estado de derecho Si vemos un reto En donde claramente No lo estamos superando Desde el punto de vista institucional Lo que hay que plantearse No es un tema De voluntad política Correcto De voluntad política Todos decimos Que ni un peso Al margen de la ley Todos decimos Que México Tiene que ser un país limpio Y sin corrupción Y que la vamos a expulsar Y decimos fuera ¿Cómo le hacemos? Y yo creo que hay Tres o cuatro elementos Que tenemos que hacer Uno es transparencia La transparencia Llega en México Pues ya que tú tenías barba La transparencia Llega en México Que no debe de haber sido Bueno La transparencia Llega en México Hombre Sin copar los muebles A ver A ver Hasta el año 2000 Hasta el año 2000 Hombre Tenía 10 años Como una institución El que yo pudiera preguntar Y que el gobierno Me tuviera que contestar Correcto Bueno Antes de irme a la secretaría Hacienda De las últimas cosas Que hicimos Fue hacer públicos Todos los contratos El 100% Todo lo que firmó El gobierno En el 2017 Público En una hoja de internet Transparencia importa Para combatir la corrupción Dos Rendición de cuentas Y mejores controles De cada uno De esos eventos Hay aprendizajes Hay aprendizajes De ver Cuál fue el control Que falló Para ponerlo en su lugar Y cuál la rendición De cuentas Que tiene que seguir Pero hay un tercero Que a mi juicio Es el más importante Y que de repente Se genera confusión Porque como la gente Está esperando solamente Una declaración De 140 caracteres No le damos el tiempo O 280 Y ahorita Sí, sí, sí Que a veces lo hace peor tú Sí, claro Porque sigues No siga a Tolini Este se hace unos poemas Sí Por cierto Sí me sigue Sí, sí, sí Sí, sí Y eras mejor En 140 A ver Ministerios públicos Autónomos Correcto Cuando Italia Resolvió su problema O lo empezó a enfrentar En serio Así es La gente no le preguntaba Andriotti Andriotti estaba preocupado De lo que fuera a ser Falcone y Borsellino Sí, bueno Esa es la solución De fondo La institucional Es que la pregunta Y por más que se burlaran De mí cuando lo contesté En el país Es la respuesta correcta Hay un esquema En el que no sea Para llegar a la pregunta Claro Ahí no le preguntaba Uno a Andriotti Oye, ¿qué va a hacer Con la mafia? Le preguntaba uno A Borsellini Y le preguntaba Uno a Falcone Oye, ¿qué vas a hacer Con la clase? Los cadáveres excelentes Así es Oiga, este Los famosos millennials Estos Estos chavos Que van a votar Por primera vez Que tienen El poder De balancear Esta elección De inclinarla En cualquier sentido Yo siempre me fijo Estamos viendo Todo el mundo Les habla Como los chavos Como esto Como tratarla Por su lado Así Muy chévere ¿Por qué no enfrenta? ¿Por qué no se les habla A los jóvenes De frente Y decirles Oigan, tenemos estos problemas La corrupción Es increíble Que a estos jóvenes Les preocupa más La corrupción Que la pobreza En el país Pero es lo que ellos viven Al final Lo están poniendo así ¿Cómo le está hablando Usted a ellos? Nos quedan unos segundillos Y déjame decir Casi hasta una mala noticia Pues ya Los millennials No van a ser los primeros Que voten Ya ahora tenemos Los X, los Y y los Z Los que nacieron En los 80 Entonces si son millennials Pero ya hay gente Que va a votar No, yo no tengo 34 Pero bueno A ver Yo siempre he dado la cara Y me parece Que uno quiere De los políticos Escuchar con claridad Cuáles son los problemas Que el país se enfrenta Cómo se van a resolver Y que no venda uno Fórmula sencilla Sino trabajo y experiencia Ese es José Antonio Meade Precandidato a la presidencia Del PRI Muchas gracias por estar aquí Nuestro padrino Nos despedimos Vamos a ver unos segundos más En Facebook Live Nos vemos antes del 12 de diciembre ¿Verdad? A ver Déjalo los 5 minutos Ya que estamos aquí A ver A ver Sin las palos muertos Porque Que la barra chingada No, mira A ver Esto es lo que te decía De las cosas que trajimos ¿Cuál te subes tú en tu perfil? ¿Nónde? Ah, no Estoy ahí en la biblioteca del ITAM Me hicieron ahí Un especial De Club Reforma Vamos a seguir unos minutitos Este A ver Al aire Te voy a hacer una pregunta Que le hice ayer A Miquel Arriola Ah, qué bueno es Miquel Es buen tipo Y le preguntaste Bueno, no es cierto No ayer No, fue lunes Lunes, claro Lunes que hicimos una pregunta Y me la cambió Y la voy a hacer así A ver ¿Cómo se le hiciste a Miquel O cómo te la cambió? ¿Cómo me la cambió? Porque es mejor Como me la cambió En realidad Como me la cambió es mejor A ver Suponiendo sin conceder Y lo voy a hacer muy Suponiendo sin conceder Que ganas la presidencia En la república Miato Suponiendo sin conceder Porque estamos Suponiendo Llegas el 1 de diciembre De 2018 A Los Pinos O sea, cuando llegue, pues Suponiendo sin conceder Cuando llegue Yo no le hago la predicción Ándale, ándale, acaba ¿Con quién de los candidatos Que se han presentado O han dicho Incluso ni siquiera Los que están ahorita Registrados como precandidatos Pero alguien Del clima político Que haya dicho Quiero ser presidente ¿Con quién trabajarías? ¿Con quién de los que actualmente Se han presentado? Dirías, puedo trabajar Es alguien que Por más que piense distinto Podría jalar al gobierno Y podremos hacer Trabajos en conjunto A ver, te lo contesto De dos formas Y además le pongo Al final Nombre y apellido Porque lo he hecho Con casi todos México lleva teniendo Un entorno plural Desde 1997 Correcto Miapá fue diputado En 97 a 2000 La primera vez Que se pierde Que el PRI pierde La mayoría absoluta De entonces para acá Aún no tenía que trabajar Con todos No podía uno sacar Ni siquiera un paquete económico Sin el concurso De por lo menos Dos partidos Eso quiere decir Que México lleva 20 años Y vale la pena Reconocerlo Haciendo política Y generando consensos Porque no hubiera Podido hacer nada Absolutamente nada No hay una sola instancia Legal Que se pueda hacer Sin mayoría simple Y hemos tenido en consecuencia Que construir consensos Trabajando con absolutamente Todos En beneficio del país Y yo que en este espacio Hay gente a la que Yo le tengo admiración Y a la que me he ido trabajando Me parece Que el pensar Que porque nos enfrentamos En una contienda Cambia la percepción Que tenemos de ellos No es algo Que valga la pena No es bueno Rios Peter Correcto A mi Rios Peter Me parece un político Talentoso Me parece un agente Congruente Siempre le ha admirado Su capacidad Y su vocación De servicio Su emoción Con él hecho equipo En varias ocasiones Y me parece Que cuando de repente Hay videos Además de todos nosotros Hablando bien del otro En diferentes espacios Y ahora que estamos En la boleta Descubrimos Que son de lo peor Yo creo que esa no es Una buena forma Transparente de hacer política Yo por ejemplo Cuando Armando He hecho equipo En muchas ocasiones Me parece un cuate el primero Y espero con eso Y habiéndolo dicho No le genere perjuicio Ninguno No, no, no Está bien Armando digo Armando No, no Bueno, hombre Armando es un hombre Del sistema Él fue funcionario Legislador Déjame darte una respuesta Todavía más puntual Y cambiando Suponiendo sin conceder Con quien me voy a sentir Muy a gusto De trabajar Es con Miquel Cuando los dos Hayamos ganado Adiós un saludo Muy bien Oye, pero Y es que La pregunta es Igual otra vez En términos de Mi generación Pareciera Precisamente eso Que todos se conocen Que todos han compartido espacios Que todos Que es la realidad Sí, sí Pero ¿Cuándo la diversidad Realmente va a lograr Asentar valores De pluralidad? Porque pareciera que sí El congreso está dividido En muchos colores Y sí hay Mira, yo te voy a platicar Porque me pareció bien interesante O sea, sí hay contrapesos Partidistas Sí hay Y sí se refleja Y te voy a decir Dónde es donde se refleja más Y uno puede encontrar En cada momento Para bien a veces Y para mal en ocasiones Ese reflejo partidista El presupuesto Yo me acuerdo Y lo pongo a ver Esa es una experiencia Bien interesante En el 2006 Después de una elección Difícil Complicada De un momento En donde el país Vio en riesgo Incluso Su integridad Constitucional La verdad Yo creo De los momentos Más delicados Que ha habido El país De repente Llegamos al paquete Económico Y a los 23 días Se aprobó por unanimidad ¿Cómo fue esa negociación Que pasó De un país fragmentado Y dividido A un presupuesto Unánime? Y ahí Yo creo que hay que Reconocerle Algunos personajes El güero González Garza Líder del PRD La verdad Me cae un cuate Consistente Valiente Entrón Él decía Y tenía razón Después de esta época Convulsa El presupuesto Tiene que ser un espejo En el que nos veamos todos ¿Qué quiere decir Vernos todos Por ejemplo En materia del PRD? Decía Discapacidad Y pensión De adultos mayores Que es la primera vez Que entran en el presupuesto A ver Tenía razón Decía Y decía bien Si vamos a acompañarnos En los votos Queremos ver un tema Que nos preocupa Reflejado en el presupuesto Y ahí está Y se convirtió En una agenda De gobierno ¿Qué decía Gamboa? ¿Qué decía Gamboa? Gamboa decía A ver Nosotros lo que queremos Es programas de infraestructura Para los estados La verdad es que nosotros Gobernamos muchos estados Y queremos ver Desde el presupuesto Capacidad de que puedan Apalancar Proyectos de infraestructura Y el plan Tenía sus propias prioridades Ahí conecto Con el tema De la generación Y hablando un poco De frente Justo este elemento Es cierto En efecto Hay discusiones En el congreso Que llegan a tener Conclusiones En donde el presupuesto Se aprueba Y se manda Y se pone Pero luego tenemos Otras fuentes De información Fundar Por ejemplo La organización De la sociedad civil Muy importante Que dice Entre el presupuesto Aprobado Y el presupuesto Gastado Y en un rubro Particular y específico Publicidad oficial Por ejemplo Hay una brecha Gigantesca Como el congreso Se vuelve el contrapeso Pero hay una brecha También bien importante En donde eso dice Y se explica Por qué Y vuelve a decir Se le vuelve a explicar Por qué Y la brecha Más grande Se da Un poco En que sigan Insistiendo En el mismo tema Y nosotros Sigamos insistiendo En la misma solución Te lo planteo El presupuesto Por construcción Nunca Se ejerce En los términos Que fue aprobado Porque es un Presupuesto Y la ley Que le da soporte Al proceso presupuestal Te dice Qué tienes que hacer Cuando cambia el entorno Nosotros Vamos mandando Nosotros ya no Pepe Toño Que es bastante Más talentoso Que yo Va mandando Trimestre a trimestre Información De cómo sentimos Que va a cerrar el año Y cómo sentimos Que va a ser el año Que entra Y esa información Cambia por trimestre Y cambia luego En el ejercicio Y la ley nos dice Qué tenemos que hacer Cuando hay de más Y cuando hay de menos Y puntualmente hablando Por ejemplo El remanente Del Banco México Se presupuesta en cero Y tiene un destino Específico Y son 350 mil millones Entonces cuando fundar Dice Qué barbaridad Se gastaron 350 mil millones De pesos Más que no estaban Presupuestos Sí El remanente Venía en cero El remanente Tiene un destino Específico Y son 350 mil millones Quitas los 350 mil millones Y entonces te acercas En 350 mil millones Te doy otro ejemplo Que es el de publicidad El derecho El no inmigrante Se presupuesta en cero Y tiene un destino Específico El 100% De ese derecho No inmigrante Se va O a migración O a publicidad En materia turística Entonces año con año El ejercicio De la publicidad En materia de gobierno Es distinto Al aprobado Entre otras Porque buena parte De la promoción Que se hace del gobierno Se fondea Con el derecho Del no inmigrante Entonces si tú quitas El destino O el ingreso Excedente Con destino específico Que está normado Por ley El remanente Y el DNI Te acercas al presupuesto Que aprobó el congreso Entonces no hay Un espacio de discrecionalidad En el ejercicio Del presupuesto Y en particular No lo hay En materia del destino Del gasto de promoción Que en su mayoría Tiene que ver Con el derecho No inmigrante Que se presupuesta En cero Se autoriza Como ingreso excedente Y se usa Para la promoción Del país Estamos aquí En el Facebook Y hay muchísimas preguntas Imagínense la cantidad Ya está Pepe Mid Última Porque ya Sé que usted Tiene que ir Sobre todo Una del sur Porque ya Ya hablamos De Chihuahua Está muy sesgado ¿Qué va a hacer Pepe Mid Que no hizo Durante 12 años? Es una crítica Que yo le mucho Pero ya fue 12 años Funcionario ¿Por qué no lo hizo? Llegó a Hacienda Llegó a Relaciones O sea Usted se ha sido papas fritas O sea Si pudo haber Si tenía un poder muy alto Y ahorita Y lo hice Y lo hice A ver Yo creo que eso es bien importante O sea Yo me paro hoy aquí Después de 20 años De servicio público Pudiendo explicar Lo que soy Y lo que tengo Por esos militares Y los resultados Que entregué En cada espacio ¿Y qué le falta hacer? O sea Aquí se Trae un respeto No Me digo Esa espinita Que ya O sea Honestamente decir ¿Qué no dicen Hacienda? Seguridad En el caso de seguridad Tres temas Son importantes Los he dicho Y he reconocido Con autocrítica En donde nos hemos Cado cortos Seguridad pasa A mi juicio Por armas Todos los estudios Serios Que vemos Implican Que las armas Juegan un papel Importante en la violencia Y nosotros En las aduanas Cuidamos más Lo que sale del país Que lo que entra Dos veces Yo he sido secretario De Hacienda Este año En esta oportunidad Una vez a la semana Me sentaba Con el procurador Para ver Cómo Hacienda Podía jugar un papel Más relevante En el combate A la violencia Y terminamos La administración Sin tener una política De armas en aduanas Eso claramente Tenemos que hacer Dos Dinero Y ahí yo creo Que la evolución Es interesante Y de esa Si me siento Orgulloso El SAT Trabajaba Viendo cinco años De rezago Porque es cuando Caduca la posibilidad De cobrar el impuesto Entonces todas Nuestras auditorías Eran en papel Y con cinco años De rezago Y la verdad Es que en este mundo Digital Ese planteamiento Era absurdo En este mundo Digital Hoy el SAT Procesa Doscientas facturas Por segundo Cuatro mil Setecientas facturas Cada año Eso quiere decir Que el SAT Puede moverse En tiempo real Y en digital En vez de papel Y con cinco años De rezago Eso quiere decir Que el SAT Hoy Tiene una gran información De qué es lo que está pasando En la economía real Y cuáles son las vulnerabilidades Que esa economía real tiene Y por eso puede jugar Un papel mucho más importante En combatir el efectivo En manos de la delincuencia organizada Ahora Yo de eso me siento orgulloso Porque esa transición Sí la encabecé La primera vez Que fui secretario Tecnológicamente hablando No se podía No podíamos haber Movido al SAT De cinco años para atrás A tiempo real Hoy sí Y eso va a ser clave Para el combate a la violencia Y el tercero El tercero A mi punto es muy importante Porque ese sí Lo tenemos pendiente Y eso habla A veces de los excesos De la politización Eso lo planteaba Raúl Cervantes Y tenía razón Y hay que hacerlo Raúl Cervantes decía Y esto de nuevo Nos regresa al tema De los econochairos Procurador Hay un tema de economía De escala En el combate a la violencia Y del combate En general a la delincuencia En México Seguimos funcionando Como si los delincuentes Reconocieran los límites Entre los estados Y entonces tenemos Delitos del fuero federal Y delitos del fuero común Eso quiere decir Que asumimos Como si el delincuente Roba coches En Aguascalientes Pues no pasa por Querétaro Para llegar a la ciudad De México Deshuesarlo Para luego venderlo En partes Bueno Si nosotros definimos Los delitos Que nos duelen De la misma forma En todo el país Los que nos duelen Yo no digo que todos Pero robo de automóviles Robo de vivienda Eso es que La extorsión La definimos igual Tenemos protocolos De investigación Hacemos investigaciones Contextualizadas Entonces generamos economía De escala Que nos permite enfrentar Ahora eso pasaba Entonces El único precandidato A la presidencia De la república Que ha mencionado El nombre Del juez Giovanni Falcone Y dicho Que el combate A la delincuencia organizada Pasa por el rastreo De blanqueo de capitales E inteligencia financiera Ha sido José Antonio Mil Y eso es una cosa Que se tiene que reconocer Porque es un debate Que no se ha abierto Y que no ha llegado A la profesionalización Que se necesita Y eso es bien importante Para que vean Para que vean Aquí pegamos y subamos Para que vean O sea Todo Comunicadores Primero tiene que ser candidato ¿Cuándo es La definición Para Este es un mensaje Dirigido a Delegados No se confundan Delegados Estamos hablando De los militantes Que van a participar En la convención ¿Cuándo es la convención? El 18 de febrero Se terminan las pre-campañas El 11 de febrero Y empiezan las campañas Y cierro un poco con esto En otra cosa Que hay que revisitar Esta forma de hacer política Es francamente absurda Arrancan las campañas Hasta marzo Finales de marzo Oiga Pues muchísimas gracias Por haber venido Les deseamos mucha suerte Que despegue la campaña En las diferentes Porque hoy Siempre están diciendo aquí ¿Por qué no despega? Pues está ni pieza Va a todo dar Y aquí se va a entender Muy bien Conocimiento E intención de voto Si corregimos La intención de voto Por el conocimiento No tengan dudas Vamos a ganar Suponemos que conceden Eso sí también es el cálculo Muchísimas gracias Vámonos Gracias Gracias a toda la raza Que se quedó en Facebook Oye ¿Sabes cómo conseguí? La primera es tu contacto Por Consuelo Saisar Sí Exacto Si aquí está Y también